Yo creo que en el país todos deben estar hablando de fútbol o no, ¿no será? Todos, todos, todos. Sí, todos, todo el mundo no habla de otra cosa. Creo que la alineación debe ser 4-3-2-1. Sí, la verdad. Creo que colombianos tienen culpabilidad. Es la titular mañana. Pues lo cierto es que Colombia ha mostrado un gran fútbol y nunca antes había llegado a una instancia como esta, de los recuantos de final. Ahora está ahí para jugársela toda. Comentábamos esta mañana que no es Colombia el que enfrenta a Brasil, sino Brasil, el que enfrenta a Colombia, un equipo extraordinario y fantástico. Como ya es costumbre, en el Tren de la Tarde nosotros tenemos las dos versiones del partido, las versiones adelantadas del partido de fútbol que jugará mañana la Selección Colombia frente a Brasil. Y vamos a irnos hoy primero con la de Colombia ganando. Es decir, la transmisión adelantada, la que todos soñamos. La transmisión de Colombia ganando aquí está en la versión de el Tren de la Tarde. Siempre la pasión, nuestra radio, RCN, todo el mundo. Con la gente, nuestra radio, RCN, todo el fútbol. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una cita con la historia. Día 82 de la expedición de RCN, Brasil-Colombia, Colombia-Brasil en fortaleza. Sigue viva la ilusión, doctor Carlos Antonio Vélez. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? No coincido. Si no le ganábamos a Uruguay sin Luis Suárez, era para que nos desafiliaran de la FIFA. Pero hoy, con el anfitrión, la cosa es a otro precio. Firmo la derrota 3-0 ya mismo. No, Carlos. Y a mí me tocó implantar la ley seca también en los periodistas de RCN que vinieron. Barranda de chupadores. Hoy me tocó nada más despertar a Casalea, Guillermo Arango, con policía. Pero hoy se acabó la fiesta porque Brasil nos golea. Vea este estadio, Carlos. No quieren... Aquí nos quieren comer vivos. ¡Qué horror! Y en el relato para Bogotá y el resto del país, un canto a la emoción del fútbol, el narrador de Colombia, Jorge Eliezer Torres. Jorge Eliezer Torres, el narrador de Colombia, en Fútbol RCN. Todo el fútbol con la gente, no está al lado RCN. Fútbol RCN. ¡Suena el pito, Colombia! ¡Listos, listos para hacer historia! ¡Súbale, súbale! ¡Que para adelante, para atrás! ¡Vamos, vamos! ¡Se puede, vamos! ¡Motivado! ¡Empieza, empieza el camino a las semifinales! La pelota con Fernandinho. Busca bien a Dani Alves, la toca bien para David Luis, que tira un pelotazo largo, llega al área de Colombia. Sale a rechazar David Ospina, se estrella con Yepes. ¡Lesionado David Ospina! ¡Le toca entrar a Mondragón! Y es un placer saludar, es un lujo tener en esta mesa de trabajo al profesor Jorge Valdano, para que nos acompañe en estos comentarios. ¡Profesor Valdano, que ve en estos minutos de Colombia! Bueno, este, yo creo que Colombia está... No, 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 qué pena con usted, Jorge. Es una irresponsabilidad la salida desaforada de Ospina. Se le ve la ansiedad de su primer Mundial. Con Mondragón en el arco, la garantía es nula, ¿eh? Tapa mejor el bocha. Reanuda el partido Mondragón, que abre la cancha para Pablito Armero. Bien, para ver a Aguilar, se la pide a la roca, la roca Sánchez. Busca James, que enfrenta bien a Ramírez, le hace una plancha. James se para, le da la jeta. ¡Expulsado James Rodríguez! La figura del Mundial por fuera. ¿Qué piensa el profesor Valdano? ¡Esa no era la jugada! Bueno, yo creo que Colombia está haciendo una... No, qué pena, Jorge. James Rodríguez peló el cobre del sábado. Lo dije. El primer gol que le hizo a Uruguay fue porque se descachó y le pegó en la canilla, ¿eh? Carlos, Carlos, Carlos. Sin Ospina y sin James, ¿para qué narramos el segundo tiempo? Despachen las cuñas y metemos música, horroroso. Momento para vender, Jota Mario. Problemas sexuales en pareja, impotencia. Está al borde del divorcio, no se preocupe. Ordena ya las góticas del Dr. Ibarbo. Las góticas del Dr. Ibarbo alargan el momento de amar. Y quedas como celador estrenando revólver. Listo para disparar. Con las góticas del Dr. Ibarbo serás el león del vecindario. Relata Jorge Eliezer Torres. Juega mal, juega mal Colombia. Retroceda lento. Neymar se saca a Yepes. Le hace ochito a Zúñiga. Entra al área, lo derrumba Zapata. Penalti a favor de Brasile. Penalti claro. Que cobrará Neymar. Y calienta todo el banco de Colombia. Y uno de ellos está encapuchado. ¿Fue o no fue penal profesor Valdana? Bueno, yo creo que Colombia está ahí tan siente. Perdóneme Jorge. Sí fue penal. Y era para Roja. Punto. Vea, vea Mondragón muerto del susto comiéndose las uñas. Póngase los guantes mijo. Y tape. Qué horror. Va a tomar impulso Neymar. Atención Colombia. Toma impulso. Tiró. La tapa Mondragona. Saca rápido. Contragolpe de Colombia. Con Deófilo Gutiérrez. Se va solo. Mano a mano con Dani Alves. Se lo saca. Entra al área. Lo tumba Julio César. Penalti a favor de Colombia. Y esa era la jugada doctor Carlos Antonio Pérez. Lo dije y lo he dicho y lo ratifico. El mejor contragolpeador y golpeador del mundo es Teo. A un paso de hacer historia de la historia que predige hace seis meses exactamente. ¿Quién es ese encapuchado que va a entrar? Vea, vea, vea. Es Falcao. Carlos. Entra Falcao. No puede ser. Saquen agua con sabor a champaña que vamos a brindar por Dios. Entra Falcao. Va a tomar impulso. Remata Falcao. ¡Gulazo de Colón! ¡Gulazo de Colón! ¡Gulazo de Colón! Falcao. Falcao. ¡Santa Marta! ¡Santa Marta! ¡Aquí está tu hijo resucitado! ¡Estamos en la semifinal! ¡Y esa era la jugada, doctor Carlos Zangonio Vélez! Lo dicho, ¿eh? El factor sorpresa de Peckerman es digno de llevar a Hollywood. Este es un equipo de película. Peckerman es el nuevo Corleone del fútbol criollo. Cantando, cantando, yo viviré, Colombia, tierra querida. No, estamos en semifinales con la gente que me gusta. El pase de Mondragón. ¡Qué pase! Parece un adolescente. No te retires nunca, turco. Profesor Valdano, ¿qué opina de este juego apoteósico? Bueno, luego de todo esto, yo creo que... Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con Luis Alfredo. Yo creo que renuncio. ¡Clasificó Colombia! ¡Estamos en semifinales! ¡Venga ese guarda, mi hermano, que la ley sé que es en Colombia! ¡Eliminamos a Brasil! ¡Y esa era la jugada! ¡Sigan! ¡Sigan en el RC de la radio! ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde están las noticias? ¿Dónde? Me grita, vamos a bailar. ¡El Caribe es festival! ¡Está escrito! ¡Vamos a bailar!